Hola, es Ligia Juven. ¡Feliz Viernes! El mensaje de hoy es acerca de cómo nos sentimos el viernes. El viernes para la mayoría de las personas representa el comienzo del fin de semana. Para muchos de ustedes no sólo puede representar el final de la rutina de los días de semana y entonces experimentan una sensación de libertad, no sólo. Tengo una propuesta para ti. Hoy viernes conecta con tu emoción, con la emoción que sientes hoy al ser viernes. ¿Qué estás sintiendo? Conecta profundamente porque cuando llegue el lunes te sugiero, te propongo que entres de nuevo a esa emoción que estás experimentando hoy y la renueves y la hagas tuya de nuevo. Y entonces al empezar la semana, el lunes, con esa emoción que estás experimentando hoy día viernes, te puede hacer un gran cambio en cómo vives la semana. Claro, me vas a decir o vas a pensar, Ligia, hoy es viernes, el lunes, qué aburrido, otra semana. Es que no, vamos a empezar a cambiar la perspectiva. Cada día es un regalo, cada día es una oportunidad. Yo te lo sugiero, inténtalo, no te cierres ante la posibilidad de hacer que tu lunes sea tan maravilloso como el viernes. Por el momento te deseo un feliz viernes y un lindo fin de semana. Gracias.